hola mi gente que tal de claneros o clans o clans aquí les voy a seguir unas repeticiones aquí en mi clan aquí están supuestamente las repeticiones de los ataques que hemos hecho en estos ayuntamientos nivel 9 vamos a mostrar la repetición de este ataque de mi amigo edward pues a él ahí fue con una estrella que lastima va pero bueno así es un mega a ver si salen aquí por dos o por tres a veces cuando le va bien a uno pues va a tener las tres estrellas pero aquí a mi compa este le fue a ver vamos a dar aquí un poquito la velocidad para que no se me aburran ahí en este momento vienen las valquirias el ataque pues no se se le desviaron las tropas ese fue el motivo de la de lo que le sucedió que no pudo votar en que sea la casa y si ahí fue bueno para la próxima será mi amigo aquí aquí vamos a demostrar este ataque de de su persona aquí o sea atacando voy a poner aquí un poquito de velocidad porque ustedes no se me aburran ahí en casita vean este ataque pues aquí qué lástima lamentablemente el mortero este me mató mis rompemuros no los dejó reventar y ese fue el problema y ahí el peca desabrió y todo pero no es como que haya abierto los rompemuros ahí empecé a echar el riso de rabia eh perdón en esos momentos estaba ahí en que me voy quedando con un golem casi entero pero ya no ya no se pudo hacer más de 60% pero bueno vamos a ver aquí este mi estimado titos y pues ahí le fue bien la barrio es un levantamiento nivel 9 pero no está al tope vamos a ver aquí vamos a ver este va a ver ustedes el ataque un juez entrando y al final de cuenta la barrio con suerte el truco así que ahí suscríbase a mi canal para ver ahí les voy a estar subiendo más repeticiones como ustedes pueden atacar con un mega ahí en la próxima no va a estar subiendo los vídeos ahí del de los que de los así de los ataques enemigos va las bases y todo eso nos han pedido un saludo a través del estado de philadelphia bueno mi gente échenle ganas perdón pero qué 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 5 5 i i i i i i i i